¡Hola chicos! ¡Feliz sábado! Es hora de... ¡Las colitas sabaturas! ¿Y qué notan de diferente hoy chicos? Gracias a Dios ¡Bravo! Ni los clavitos ¡Wow! Gracias a Dios Se está recuperando Sí, la heredita de los clavitos nomás quedaron las marquitas Y queremos darles La bienvenida A otro episodio De... Tesoros escondidos para niños ¡Gracias! Isabela Y Ángela ¡Y Ángela! ¡Claro! Gracias chicas ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y acuérdense Que ustedes también pueden mandarnos La búsqueda del tesoro Porque encontrar el tesoro es lo más lindo Y el tesoro es la Biblia Así que manden, manden Y ahora vamos a cantar Un canto que nos gusta mucho Poderoso Es... Nuestro Dios ¿Es poderoso o no es poderoso? Sí A ver Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Ángeles la alaban Cielo y tierra adoran Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Ángeles la alaban Ángeles la alaban Cielo y tierra adoran Poderoso es nuestro Dios ¡Qué hermoso canto! Y vamos a nuestro momentito del rincón de oración Dale ¿Por quiénes vamos a orar? Tenemos varios nombrecitos que repetimos Y algunos otros que estamos cambiando Delfina, por supuesto Seguimos orando por Delfi Por Delfi Y Keiran Esos son los fijos que tenemos Y estamos orando por Emily Que fue el cumpleaños de Emily ¡Sí, Emi! ¡Feliz cumple! ¡Le decimos feliz cumple a mí! ¡Feliz cumple, Emily! Estamos orando siempre por vos Sí Y tenemos una chica Sí, de Ecuador Que quisiéramos orar Que se llama Camila Estamos orando muy especialmente Por la situación de salud de ella Y bueno, vamos a esperar novedades Y les vamos a tener al tanto También estamos orando por el tío David La tía Jenny Y estamos orando un tío más ¿Qué tío se cayó? ¡Uh! Andando en bici ¿El tío? Sí Jason Tiene unas fracturas acá Y en las costillas Así que Cinco costillas Sí, mi amor Sí, mi amor Así que estamos orando por el tío Jason Porque está con mucho dolor Se cayó Estaba en la montaña Andando en bici Muy rápido Y se cayó Con una piedra Sí Grande No era tan grande Era así Pero sí Se lastimó mucho Y hoy tenemos una oración especial ¿Quién va a orar? Leandro de Argentina ¡Qué lindo! Va a orar con todos nosotros Así que ¿Juntamos las manitos? Él nos va a saludar Y él también nos va a invitar a orar Hola chicos Los invito a orar Oremos Padre nuestro que está en los cielos Santificado sea tu nombre Te pedimos por los pedidos que se han hecho Por la lección Te pedimos que le bendigas a Nati Adrián Te pedimos que nos acompañes en esta oración En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Leandro Muchas gracias Claro que sí Muy lindo Y ahora llegó el momento de verlos A ustedes Y hoy empezamos acá En casa con Nico y Abby Que son los ayudantes felices Están ahí ayudando A limpiar Aspirando Pasando trapito Pasando trapito Muy bien Y lo hacen Cuando nosotros les permitimos Ellos lo hacen Y también obviamente Tienen el certificado Por haber estado ayudando Claro Muy bien chicos También ahora le vemos a Subi Nuestra vecinita La estamos trañando Muy bien Subi Está preciosa Mi amor Está con los 10 mandamientos Muy bonito como le quedó Y también tiene su certificado Por haber ayudado Muy bien A limpiar La jaulita de su hamster Muy bien Subi Te felicitamos Muy buen trabajo Una bellita que hace rato Que no la veíamos Uy también Shaina Shaina Qué linda Shaina Gracias por mandarnos La mami nos contaba De que están haciendo las actividades Y ahora estamos viendo las actividades Mandó sobre la canastita de Moisés Que le quedó muy lindo Los 10 mandamientos Y también con su certificado Y la mami nos contaba Que no estaba queriendo sacarse las fotos Hacían las actividades Pero después no querían sacárselas Pero Shaina No hay problema Y muchas gracias por mandar Y ahora los vemos a Adriel Y Ardien Que están El hermanito El hermanito Exacto Están mostrando su actividad De los 10 mandamientos Muy bien Cada uno de ellos Ahí con su actividad Muy lindo Muchas gracias Lo estábamos extrañando también Ahora le estamos viendo a Cami Con la foto Es por el certificado Que nos mostró Con la ayuda que hizo Y ella nos mandó El videíto Cómo hizo su ayuda Está cocinando Ahí algo con la abuelita Y también nos mandó El versículo de memoria Así que vamos a ver Los dos videos Hola amiguitos Voy a ayudar a mi abu A hacer manzaracha De remolete Primero La lavamos Luego la ponemos En la madrugera A la madrugera A cocer Ahora les vamos a dar En 55 minutos La ensalada Me quedó muy rica Hola amiguitos En el círculo En el círculo De hoy es Ayudan A los hermanos Necesitados Su hermano 12-3 A mí me gusta Ayudar a mis papis A hacer mi casa Juego con mi papi Ayudo de coedales De comer A mis cachorritos Y me gusta Y me gusta Barrar con mis papis Y también Y si yo con mis papis Es el arbolito De navidad Chau amiguitos Los quiero mucho Muy bien Cami Gracias Cami Qué lindo Una ensalada de remolacha Riquísima Y también el versículo de memoria Y cómo ayuda en su casa Muy bien Es ayudante feliz Bien merecido el certificado De ayudante feliz Ahora la estamos viendo a Eliana Desde Colombia Que nos mandó Ahí la fotito Con el certificado Muy bien Muy bien No sabemos en qué ayudaste No sabemos en qué ayudaste Pero estamos confiando En que la mami Te dio el certificado Porque estuviste ayudando Muy bien Así que gracias Por compartir la fotito Y ahora la vemos a Dana Que está ayudando a su mamá Adivinen cómo La mamá venía cansada Muy bien Ahí vemos la fotito Y está haciéndole un rico Jugo de naranja Muy bien Danita Muy bien Bien merecido el certificado Sí Excelente Por ser un ayudante feliz Ahí Te felicitamos Gracias Buen trabajo Y ahora la estamos viendo A Melisa Sí Meli tiene otro tipo De certificado Pero muy válido también Obviamente Porque estuvo ayudando Por toda la ayuda Que estuvo haciendo Exactamente Muy bien Meli Te felicitamos Muy bien Meli Y gracias a todos los chicos Por haber mandado Sí Me parece que faltaron algunos Sí La quedan estaba Tendrían que haber hecho Algunas Quizás algunas ayuditas más O ayuditas felices Me parece que eso Fue el tema No que nos podían ayudar Sino a veces sacar la foto Cuando están ayudando No es tan fácil Es cierto La actividad de este sábado Va a ser un poquito más fácil Así que quizás La puedan hacer Gracias Y llegó el momento De saber que hay acá adentro Por supuesto Y hoy la elección Es re interesante Así que a ver que hay Vamos a llamar a los chicos Dale Nico ¡Abi! Vengan por favor Vamos a descubrir el tesoro Uy viene Nina también A ver Nico Acercate Acercate Ahí está Nina Qué hermosa A ver Nico Ayúdame a abrirlo Lo voy a levantar Wow Y papito les va a mostrar A los chicos Dale ¿Qué es esto? A ver a ver a ver Animales Animales Wow Impresionante Claro la elección Realmente tiene que ver con esto Y claro Nina es un animalito también También No pero Nina no va a entrar acá No va a entrar acá Pero antes de la elección ¿Qué hacemos cada sábado? Repasamos el versículo de memoria Para Dios no hay favoritismo Hechos 10.34 Chicos la elección de este sábado Es un poquito diferente De los últimos dos sábados Porque estábamos entregando comida y cocinando Pero algo de comida tiene que ver La elección nos cuenta que había un Centurión Romano Centurión Romano es porque estaba Encargado de 100 soldados ¿Está chicos? Que era muy buena persona A él le gustaba orar a Dios Él oraba regularmente Y una tarde mientras estaba orando Aunque él no era judío Pero él creía en Dios Estaba orando y de repente Se le aparece un ángel Y Cornelio se asustó Y le dijo ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Y el ángel lo miró con cara amable Y le dijo Cornelio No tengas miedo Dios ha escuchado tus oraciones Y entonces el ángel le dijo Cornelio Envía dos siervos tuyos A una ciudad cercana Que se llama Jope Donde hay un señor Que se llama Simón Pedro Pedile por favor que venga A visitarte Y él te va a enseñar Acerca de Jesús Así que Cornelio Inmediatamente cuando el ángel desapareció Llamó a dos siervos Y les dijo Vayan a Jope por favor A buscar A un señor Que se llama Simón Pedro Bueno Dijeron los siervos Vamos a ver si lo encontramos Y ese día En ese mismo día Pedro Cerca del mediodía Mientras esperaba la comida Estaba con hambre Subió a la terraza De la casa Donde se hospedaba Para orar Muy lindo Que Pedro En vez de estar ahí Ocupando su tiempo Con otra cosa Él dijo Bueno Yo voy a orar Hasta que esté lista La comida Y mientras Pedro Estaba orando Sucedió algo Muy interesante Dios le mostró Una visión Ahora les voy a mostrar Desde el cielo A ver Vamos a hacer Como que baja Desde el cielo Bajó Dice la Biblia Como un lienzo Con animales ¿Qué animales tenemos acá chicos? A ver Pero no los sacamos No los sacamos Diga León Chita Un liopardo ¿Qué es este de acá? A ver Jirafa Un elefante Ajá A ver Abby Un panda Y un león ¿Y este cuál es Abby? Cocodrilo Y un tigre Ah yo vi un tigre Chicos ¿Estos animales Se pueden comer? No No La Biblia nos dice Dios nos enseña Que estos animales Son inmundos No los comemos Y saben que Una voz del cielo A medida que bajaba No se posó Quedó en el aire Suspendido Dios le dijo Pedro Levántate Mata Y come Y Pedro dijo No señor Yo no Yo nunca he comido Animales inmundos Y Dios le dijo Lo que yo he hecho No llames inmundo Esta Esta visión Que bajaba El lienzo Con los animales Sucedió tres veces En total Y las tres veces Dios le dijo Pedro Levántate Mata Y come Y las tres veces Como que Pedro le dijo No señor Yo animales inmundos No como Y Dios le dijo A lo que yo he creado No llames inmundo Y desapareció El lienzo Se fue Como hacia el cielo Nuevamente Y un ángel Perdón El Espíritu Santo Impresionó la mente De Pedro Y le dijo Pedro Acá abajo Hay hombres Que te están buscando Anda con ellos A donde Te están llevando Así que Pedro Confundido todavía Con la visión Se fue Bajó Abrió la puerta Ahí estaban Los dos siervos De Cornelio Más otro Señor más Y le dijeron A Pedro Estamos buscando Pedro Simón Pedro Yo soy Cornelio te invita A su casa Bueno Yo voy a ir Pero por favor Quédense esta noche Acá Y vamos Mañana todos juntos Y fue así Al día siguiente Pedro Estos tres señores Y algunos amigos De Pedro Caminaron 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 Hasta donde estaba La casa de Cornelio Pedro en el camino Iba pensando Señor Para qué Es esta visión Y finalmente Entendió Y yo les voy a contar Al final Lo que entendió Pedro Llegan a la casa De Cornelio Y había poquita gente O había mucha gente Mucha Muchísima gente Estaba lleno de gente Porque no estaba solamente Cornelio y su familia Cornelio había invitado A mucha gente Y Pedro Tuvo la oportunidad De contarles Acerca de Jesús A estas personas Y acá quiero hacer Una aclaración Para los chicos Porque es importante Para los judíos Entrar en la casa De una persona Un romano Un gentil Que no era judío No era bueno Pero Pedro Entró igual Y después de hablarle Por varias horas Acerca de Jesús ¿Saben lo que pasó? El Espíritu Santo Descendió Sobre toda la persona Judíos y no judíos Y todos se pusieron A alabar a Dios Y ahí Pedro Ahí Pedro Ahí Pedro entendió Sí mi amor O sea haciendo cosquillitas Y así Pedro entendió Finalmente Y acá está El significado De la visión Queridos chicos Para Pedro Los gentiles Los que no eran judíos No merecían La salvación No merecían El amor de Jesús Y al mostrarle Dios Esa visión Con los animales Inmundos Le quiso enseñar Que para Dios No hay ¿Qué cosa? Favoritismo ¿Cómo dice el versículo Memoria? Para Dios No hay Favoritismos Y qué lindo es saber Que Dios Nos ama A todos por igual Y que Jesús murió Por todas las personas Así que chicos Pidámosle a Dios Que nos ayude A no pensar mal De las otras personas Sino que podamos Siempre Amar Respetar Y sobre todo Las cosas que hizo Pedro ¿Qué les contó A Cornelio Y la gente que estaba ahí? ¿Acerca de quién? De Dios Acerca de Jesús Y de su amor ¿Les parece que hagamos lo mismo? ¿Sí? Chau chau Chicos Y es la hora De hacer la actividad Y para hacer la actividad Vamos a usar Otra vez Una impresión Si no tienen impresora No se preocupen Pueden hacer un dibujo Son líneas simples Y buscar los animalitos En las revistas O en algún otro lado Dibujarlos también Ahora les cuento Para la actividad Que es esta Vamos a necesitar Bueno ya dije La impresión O el dibujo Tijeras Yo voy a usar dos Vamos a necesitar Lápices de colores Otra cosa para colorear Un pedazo de tela Que no nos sirva Para hacer el lienzo Y lana Y también por supuesto Yo uso silicona líquida O plástico La que sea buena ¿Les parece que nos Pongamos manos a la obra Y que dejemos este Trabajito lindo Lindo Vamos El dibujo Trabajito Trabajito Gracias por ver el video. 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 Díganme si esto no está re divertido poder poner y sacar los animalitos de acá. ¡Qué lindo! Y si ustedes de repente no tienen la impresora, como dijimos, pueden hacerlo directamente dibujando. Lo divertido es pegarle así el pedacito de tela y que nos quede como el lienzo que bajaba. Y ponerle y sacarle los animalitos. También pueden dibujarlos o recortarlos de alguna revista. Hay ideas varias. Así que sorprendanos otra vez con las fotitos de las actividades que queremos verlos. Y no olviden que esto es para contarle la historia a otros amiguitos y familiares, ¿sí? Así que a trabajar. ¡Qué lindo estuvo la lección y la actividad fantástica. Sí, la actividad me encantó. Eso de poner y sacar los animalitos, a mí me encanta acá. Sí, lleva tiempo pintar, pero quizás alguno de ustedes puede recortar, como dijo Nati. Así que no es una actividad muy difícil. Esperamos las fotitos. Y la lección... ¡Muy linda, chicos! ¡Muy linda, chicos! A ver, ¿ustedes pensaron todas las cosas que podemos sacar como lecciones? A mí una de las que más me gustó es como Dios le ayudó a Pedro a comprender, porque hasta ese momento para Pedro y los discípulos solamente los judíos merecen la salvación. Entre ellos. Entre ellos, nada más. ¿Y Dios le mostró? Que no. No. Que todos, era para todos, porque Dios nos ama a todos. Exactamente. Y eso incluye a quiénes. A todos. Por eso, chicos, a veces en la escuela, en el barrio, o cuando vamos de vacaciones o lo que sea... Sí, cuando estamos alrededor de personas que son diferentes a nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mirar diciendo, oh, hice que es diferente, que tiene esto, que tiene el otro, o que piensa así... O que su color de piel es diferente, ¿no es cierto? Porque Dios los ama a todos, nos ama a todos. Por supuesto. Y nosotros debemos mostrar ese amor de Dios para con todos, no para con los que son nuestros amiguitos solamente. O que se parecen a nosotros. O que se parecen a nosotros. Los que están en la escuela, por ejemplo, que nadie los quiere o que nadie quiere jugar con ellos, aprovechemos a mostrarles el amor de Dios. Exactamente. No solo a ese niñito, sino a todo el resto. Por supuesto que sí. Y para nuestra canción, tenemos justamente un cantito que habla de todas las razas. Exactamente. Y se llama Cristo ama a los niños. Claro. Pero. Pero. Vamos a cantarla en inglés. Y los desafiamos a ir aprendiendo. Entonces, que hay chicos que saben los colores en inglés. A ver, ¿cómo se dice rojo? Red. ¿Cómo se dice marrón? Brown. ¿Cómo se dice amarillo? Yellow. ¿Cómo se dice negro? Black. ¿Y blanco? White. Muy bien. Esos son los colores que vamos a mencionar en el cantito. Jesus loves the little children. Vamos a cantar juntos. Jesus loves the little children. Jesus loves the little children. All the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white. They are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. Una vez más. Jesus loves the little children. Children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white. They are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. Muy bien. Muy bien. No es difícil. Seguro ya los habían escuchado. Y estoy seguro que algunos de los chicos ya lo saben. Ya lo saben. Así que bien para practicar. Y bueno, lean, oró al comienzo y yo voy a orar al final. Dale. Oramos. Oramos. Padre celestial, qué hermoso es poder estar juntos cada sábado. Gracias, Señor, por la hermosísima lección que le diste a Pedro y a nosotros. De que amas a todos por igual y que no haces excepción de personas. Señor, ayúdanos a ser igual. Y que en este sábado podamos seguir disfrutando de las bendiciones que Tú nos das. Bendice a nuestros queridos amiguitos donde quiera que estén alrededor del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, nos vemos el sábado que viene en otro episodio de Tesoros Escondidos para Niños. Chao, chao. Feliz sábado. 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 Gracias por ver el video.